hola cómo les va bien espero que esté yendo bien y hoy estaba mirando ahora estaba revisando ayer ya estuve revisando los comentarios y ya aparecía esta pregunta pero ahora además de que estaba revisando el comentario la persona me contactó por facebook bien entonces tenía ganas de más o menos contestarle bien no me dio bien hola del terío me gustaría que me ayudas a armar una pc que pueda jugar a rambo existencia supongo que se pronuncia así en gráficos medios o bajos presupuesto 12 mil pesos yo le dije 12 mil pesos para armar una máquina nueva es un poco complicado bien estamos hablando de porque estamos hablando en realidad de que solamente entre el procesador entre el procesador cpu y ram el perdón procesador madre ram ya andaríamos en torno de los ocho entre ocho y diez mil por lo menos en los ocho mil pesos más o menos entonces después perdemos con ponerle el disco a eso le faltaría el disco le faltaría bien estamos hablando de si no lo que podríamos hablar por ese presupuesto sería un apu bien pero qué sé yo apu no sé si es algo recomendable igualmente con 12 mil pesos para una pues poco incluso bien una punta luego decente sería una 8 para arriba tenemos un ensamble como mínimo 14 mil pesos bien con dr4 entonces y ya no tendría tarjeta de vídeo de acá sino que una gráfica compartida y realmente son gráficas bastante mediocres que tienen a día de hoy los apu que hay las apu que hay disponible acá en uruguay bien el todavía no llegaron los apus los apus nuevos todavía no llegaron que serían los raizen los raizen 3 2200 que todavía no llegaron así que no puedo hablar de ellos porque todavía no sé cuánto van a salir realmente bien entonces 12 mil pesos me parecía yo le dije me pareció un presupuesto bastante bajo bien entonces buscar algo más o menos con ese precio que no fuera nuevo y me encontré con esto bien y lo único que más o menos se acerca a su presupuesto y que yo supongo que va a estar bien esto es un quad core con 4 llegas de ram y con una gráfica cuestión de gtx 1030 es una gráfica económica de entrada totalmente no no es una gráfica realmente gamer sino que más bien una gráfica para uso general que le voy a servir para dar un juego bien pero después me fijé dice intel core 2 cuadro bien estamos hablando de que 775 es un es de r3 precios y cinco o sea estamos yendo muy muy atrás estaríamos siendo muy muy atrás bien yo igual yo supongo y además que es un core 2 cuadro 2.4 es un core son cuatro núcleos pero son cuatro núcleos pequeños relativamente pequeños bien entonces qué otra opción puedo tener qué otra opción puedo darle la otra opción que se me ocurrió fue ésta la otra opción que se me ocurrió fue ésto bien esto que están viendo acá es un esto es una gigabyte que a h61 es un una madre de ddr3 de segunda generación es un intel i3 de segunda generación tiene un i3 2130 se le podría poner 8 gb de ram y en más o menos se le podría hacer un ensamble con 8 gb de ram obviamente un procesador de 4 hilos o sea 2 4 hilos son núcleos que en rendimiento va a ser mejor al ser un i3 va a tener y en este caso es un i3 3.4 va a tener un mejor rendimiento que un core squad bien vamos hablando de que es algo que tiene tres generación más más acá bien la idea sería con esta misma madre sería armar un ensamble de una máquina con un sé con quien con un disco de 500 gb que tengo que ya lo tengo tengo el disco disco ya lo tengo 4 gb o 6 o 6 o 8 gb más o menos de memoria y con una gráfica si podría ser una 1.030 una 1.050 bien tengo que calcular bien exactamente cuánto sería pero más o menos andaríamos ahí andaríamos ahí entre los 12.000 pesos llegaríamos bien en ese ensamble bien estamos hablando de algo un poco bastante bien de hecho después habría que ver qué gabinete le voy a poner también en sí mismo seguramente algún gabinete que tenga yo allá en mi cuarto algún gabinete usado o algo para no crecerle más tampoco pero hacer un ensamble relativamente económico ya le digo es un profesor de cuatro hilos a 3.4 que para ese para una gráfica como la 1.050 por ejemplo de hecho una 1.050 soportaría bien esta máquina esta máquina esta máquina era mi máquina anterior bien esta es la que yo tenía antes y esa grave esa máquina levantó yo la tenía con una rx una r7 360 bien que era la generación anterior de de md la 360 las 360 eran lo que a día de hoy sería una rx 4 una rx 560 más o menos bien la primera gama gamer bien después tenías 350 y creo que tenías antes tenía la r7 350 que era lo que sería hoy la 550 bien pero a 370 que la 360 que yo tenía era una gráfica de gama media se quiere y que anda bastante bien bien y yo lo tenía con ese con ese cpu y la verdad con ese cp esa gráfica con ese cpu me funciona bastante bien de hecho con solo en el momento tenía con 4 gb de ram empresaria obviamente para ese ensamble hubiera sido mejor 8 gb de ram bd4 bien pero realmente yo le digo eso es una máquina que se puede armar una máquina por un bajo costo bastante decente bien y yo le digo sería incluso sería mejor que un apu porque un apu tendríamos 2 gb de vídeo dedicados bien y que estaría robando de la memoria principal pero realmente es no serían 2 gb reales bien en cambio si ponemos una rx 550 o una una gtx una gt 1030 tendríamos algo a ver se lo digo es algo que a futura es mejorable bien me tendría que fijar a ver si en los números dan para que en vez de una 550 sería una 560 bien y eso estaría bueno que fuera 560 no pero no realmente no me puse a ser los números cuántos serían total realmente pero yo supongo que más o menos el presupuesto estaría bien de hecho incluso seguramente hasta un poco menos bien y ahora eso comentarle simplemente que a veces el detalle es que si decimos bueno tengo poca plata bien a veces preferible ir por algo que quizás no es tan nuevo pero que nos va a dar un buen rendimiento bien por ejemplo a mí la idea está el core 2 4 estaba buena me gustó la idea del core 2 4 pero pero no sé si realmente estamos hablando de un procesador de hace bastante tiempo bien era un core 2 4 pero a día de hoy a ver los core 2 4 cuando salieron los core 3 los core 3 eran mejores que los core 2 4 bien entonces podría ser eso también ir por esto persona esto serían casi 13 mil pesos son 429 dólares que son casi 13 mil pesos bien no sé no sé no sé no sé no sé yo le di esa propuesta y él me dijo que me iba en estos días me iba a avisar me iba a confirmar bien ya le digo no es un ensamble yo les estoy siendo totalmente honesto no es un ensamble impresionante vamos a hacer una máquina de alta gama vamos a hacer una máquina económica que tiene un rendimiento bastante bueno bien es un profesor de cuatro hilos ya le digo de varias generaciones desde atrás de segunda generación básicamente como mucho lo vamos a poner la máxima se va a poder hacer en ese ensamble son 8 gb de memoria porque tiene solamente dos slots de memoria podría ponerse cuatro y cuatro de r3 y realmente en este caso en lo que mejoraría en sí mismo bastante el ensamble sería la gráfica bien que para ese procesador ponerle una gráfica un poco más grande bien pero más o menos era eso la idea que yo tenía mostrarles yo le digo particularmente yo tuve este ensamble esta máquina la tuve la usé yo durante un tiempo y entonces particularmente yo se recomiendo porque es una máquina que a mí personalmente me dio un buen rendimiento en su momento ¿no? después me armé esta otra y bueno pero bueno sí mismo no... esta de hecho la tenía en el fondo archivada realmente pero era eso simplemente decirle ¿no? contarles... no siempre que es... no siempre busquemos... bueno cuando hagamos un ensamble ok... salió esta... qué sé yo... a veces también depende de si estamos comprándole a una persona a la que nosotros le demos confianza ¿no? al fin y al cabo ¿no? si buscamos máquinas recertificadas por ejemplo a día de hoy se puede encontrar máquinas recertificadas Core 2 Duo, Core 2 Quad que son máquinas relativamente económicas con garantía ¿bien? y que dan un rendimiento bastante bueno de hecho ¿no? para... por ejemplo para un uso general una máquina como es un Core 2 Duo o un Core 2 Quad para uso general ya no tanto para gaming dan buen resultado y para gaming bueno para gaming con una tarjetita más o menos buena como ya le digo como una 1050 o una 560 o una GTX 1050 o una RX 560 por ejemplo hasta ahí creo que soportaría soportaría más o menos bien tendríamos un cuello bot... tendríamos un... me armé en rendimiento esa gráfica seguramente pero no tanto no sería tanto ¿bien? entonces sería eso no siempre cuando vamos a armar algo tenemos que pensar en... bueno ok... me voy a comprar... lo último ¿bien? no... lo último no... muchas veces es preferible quizás irte por algo un poquitito más viejo y... a ver yo siempre hice eso ¿bien? cuando yo me compré este Core i3 este Core i3 de segunda generación cuando yo me lo compré ya estábamos en la quinta ¿bien? cuando yo me lo compré... cuando yo me compré ese Core i3 creo que ya estaba la cuarta creo que ya acá ya había ya la cuarta por ejemplo ¿no? entonces yo en algún momento me lo compré bastante barato y de hecho yo le digo no me arrepiento de haberlo comprado ¿bien? no me arrepiento de haberlo comprado... yo suelo... yo suelo hacer eso de hecho no suelo comprar las mac... las computadoras siempre al último ¿bien? cuando yo me lo armé este año... el año pasado está este... este Apo que es un A8... yo me lo armé... cuando yo me lo armé ya estaba de R4 ¿bien? ya... ya habían salido la última generación... ya habían salido lo que en aquel momento lo que era la sexta generación de Intel ¿bien? que era de R4 y yo me compré esta máquina que era de R3 ¿bien? entonces es como yo le digo... es como que... a veces... soy consciente de que yo siempre en este tipo de videos hablo de generaciones actuales el problema es... quizás tendría que meterle más en este tipo de cosas porque realmente de hecho yo le digo... es un poco hipócritas de mi parte... siendo que yo nunca compro última generación ¿bien? nunca compro última generación porque comprar última generación implica un gasto mayor ¿bien? y vos cuando compras algo... también un detalle que yo siempre tomo en cuenta es que... las últimas generaciones más actuales... vos nunca sabes que rendimiento van a tener ¿bien? ahí tienen por ejemplo lo que fue la séptima generación... en la séptima generación de Intel... salieron unos cuantos procesadores que tenían problemas de calentamiento ¿bien? y si vos compras... confiado que como es Intel va a andar bien... y no sabes que a personas les dio problemas de calentamiento... o sea que incluso... o sea que se le apagaba la máquina y... y tuvieron que desarmar el procesador y ponerle pasta térmica ¿bien? entonces todo ese tipo de cosas... todo ese tipo de cosas son... son cosas... datos a tener en cuenta ¿bien? y por eso por ejemplo también es que yo no recomendaba... hasta un tiempo atrás no recomendaba Ryzen... porque yo sabía que Ryzen daba sus problemas... conocía... bien... o sea... tenían buen rendimiento pero... ¿bien? entonces... ya le digo... yo... suelo pensar que soy una... en ese sentido soy una persona bastante... bastante... pesimista ¿no? no sé de ser pesimista... pero si no como... a la antigüita ¿no? que prefiero ir a seguro ¿bien? y muchas veces lo seguro es... algo que quizás no es la última... no es la última generación... pero... que yo estoy seguro de que... de que rinde bien ¿bien? entonces... yo... siempre hice esta... actúo de esa forma ¿bien? que se yo... yo tenía un... donde yo trabajaba había una persona que tenía un Core i3... en aquel momento... y había probado yo... en ese mismo lugar donde yo trabajaba... habíamos armado unos cuantos Core i3 de esa generación... de segunda generación... ¿bien? y yo... cuando iba probando... iba viendo la máquina como estaban... y... después... ok... digo... dije... en algún momento voy a tener una de estas máquinas... porque estas máquinas están buenas... y después... al fin y al cabo tuve una de esas máquinas... ¿bien? eh... por más que ella en su momento... cuando yo no me la compré... ella era una máquina vieja... ¿bien? esas son cosas... que... eh... con el tiempo te vas dando cuenta ¿no? eh... yo te digo... suelo hacer de esa forma... ver... eh... las cosas... eh... elegí las cosas en base a que... que habí... que experimenté... y... que sé que rinden bien... ¿bien? eh... eh... y por eso... a ver... también es por eso que... eh... me considero más bien un usuario de... de EMD que de Intel... ¿bien? eh... el rendimiento... quizás no... es un poco más económico... y además... siempre tuvo eso... esa ventaja... de que... en AMD vos comprabas algo... y... sabes que te iba a durar un tiempo... ¿bien? recuerdo que en un momento tuve... una... una madre que era AM2... ¿bien? una madre que era AM2... AM2 Plus... y esa misma AM2 Plus... yo después le pude... le pude poner... un procesador AM3... por ejemplo... ¿no? puede actualizar... esa... esa máquina la puede actualizar... poniendo un poco más de memoria... y poniéndolo en persona más grande... por ejemplo... ¿no? y... cosa que en Intel... es un poco más difícil... en Intel en los últimos años... ha cambiado un poco... ¿bien? en su momento salió... la segunda y la tercera generación... eran compatibles con el mismo Zócalo... en la cuarta y la quinta... eran compatibles con el mismo Zócalo... y la sexta y la séptima... también eran compatibles con el mismo Zócalo... dos generaciones... lo cual está bien... a día de hoy... ya la que es la octava generación... ya no... la octava generación... es un socket diferente... ¿bien? pero... y bueno... eso... esto era como un vídeo... como... ya les digo... contándoles un poquito... eso es... y... contándoles eso... bien... y... a ver si... me voy despidiendo... hasta la próxima...